El recorrido de la ciudad Lo más lento posible para que no se agite Y cuando llegamos los bañamos Se refresca y vuelve a empezar A tener que llevar un coche Con 5 o 6 turistas 700 kilos A una temperatura de 45 grados Y venga a dar vueltas por la ciudad Que hace un calor horroroso Y claro, los caballos en realidad sufren muchísimo Les deberían hacer unas sombras Donde puedan reposar También controlar que no es llego de un turismo Y se monta los siguientes y otra vuelta Y se monta los siguientes y otra vuelta Pues... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!